el hecho de estar en Nacional siempre trae obligaciones por la grandeza de la institución y de hecho estos días se hizo viral una frase del Chumi Álvarez diciendo que si uno pasó por Nacional y no fue campeón prácticamente no estuvo ¿Usted también vive eso así? Bueno, lo vivimos con el gran grado de responsabilidad que se adquiere al estar acá por la historia y por la mística que tiene este club sabemos que estamos cercanos a grandes logros no porque el partido que siga es una final sino porque hemos hecho un muy buen torneo, porque sentimos que el equipo cada día crece más en su idea, sentimos que los jugadores están queriendo hacer muy buenas cosas que nos estamos identificando con el juego y que nuestra afición nos sigue lo que más queremos es volverle a dar un título a este club trabajamos día a día para ellos y no vamos a dejar vamos a dejarlo todo en la cancha para que eso suceda